Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quería informarles que esta sesión está siendo interpretada en español para escuchar en español. En la parte inferior de su pantalla hay una caja de herramientas. Hay un globo terráqueo. Haga clic en el globo terráqueo y seleccione el español por parte del menú. En la misma manera, si usted desea ver las diapositivas en español, en la parte superior de su pantalla hay una pestañita que dice View Options. Haga clic en esta pestañita y seleccione español. Esta presentación ha sido aprobada para la continuación de educación de enfermera y médica para decir créditos. Los participantes deberán atender por lo menos el 80 por ciento de la sesión y meter y participar en una evaluación de la sesión. Este debería ser si usted quiere recibir un certificado de éxito de completación. La siguiente de haber completado. Y para estar en cumplimiento con las agencias acreditadas. Voy a leer una revelatoria. No tenemos ningunas relaciones financieras relevantes que se relacionen con la presentación y tenemos relaciones financieras con relevantes que sean compañías no elegibles cuya actividad principalmente es producir, comercializar, venta, reventa, distribución de los productos para el cuidado de la salud que se usan en pacientes o los pacientes los usen así. Antes de que se pase a mi colega Amy Liebman, un recordatorio que todo mundo va a recibir un correo electrónico de seguimiento con un enlace a nuestra página de webinars en donde usted podrá bajar el PDF en la presentación, las grabaciones y la evaluación. Con eso se lo paso a ella. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Amy Liebman. Soy una de las oficiales programadoras en jefe para los trabajadores, medio ambiente y migration network. Estoy muy emocionada de tener a ustedes el día de hoy. Por favor, sienten con la libertad de poner preguntas en el chat mientras vamos pasando. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final y para responder algunas de esas preguntas mientras pasa la presentación. Por ahora es un gran placer el poder presentarles a dos de mis colegas favoritos, Jeff Bender y las Medellas. Jeff Bender es un profesor veterinario con la Universidad de Minnesota en salud pública y el colegio de medicina veterinaria. También es un director de seguridad y salud y centro de salud agricultual del Midwest. Tiene su área de experiencia es única y nos da enfoque a los preocupaciones de salud emergentes, salud de los animales, salud ocupacional y de medio ambiente. La doctora Lass es uno de los oficiales en jefe médicos en Migration Network y él es responsable de supervisar todas las actividades clínicas del FCN y es un y y él es experto en varios de los temas de salud migratoria. También es un doctor que trabaja como hospitalista en Pensilvania. Seguido nos está participando con webinars, compartiendo su experiencia clínica en Pensilvania. Ya dicho esto, se lo voy a pasar a la doctora Lassie. Por favor, siéntese usted con la libertad de poner sus preguntas en el chat. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias por esta oportunidad. La idea aquí es proveer una actualización de la situación de la influencia que involucra el ganado productor de leche y los trabajadores. Los objetivos el día de hoy es uno, el comentar el estado actual del H5N1 de la epidemia y el número dos, el dar una revisión a la guía clínica para tratar y prevenir la influencia estacional y el H5N1. Y tres, identificar tanto los recursos culturalmente adecuados, proveer estos recursos y compartir las mejores prácticas para tratar el H5N1 y la influencia estacional en los trabajadores agrícolas. La siguiente. Yo solo quería enfatizar que esta es una situación nueva. El ganado no ha sido huésped tradicionalmente de la influencia. Yo no he traído el pensamiento, pero esto en realidad recalga la naturaleza que está evolucionando con los virus y en realidad alguna detección que sucedió en marzo del 2024 que nos tomó por sorpresa en esta situación que ha estado surgiendo. De manera tradicional, la preocupación de los virus y de los virus de influenza aviaria, que son altamente patógenos, es la preocupación de que se puedan propagar a las aves de corral. Esto es algo que ha estado llegando sucediendo desde el 2022 y durante el último par de años, más de mil resurgimientos que ha sucedido por más en el país, en 48 estados y que involucran más de mil aves. Esto es una situación dramática que impacta especialmente para las aves de corral. Ahora, esta situación también está dramáticamente afectando al ganado, porque desde marzo hemos detectado que esta situación está sucediendo y por ahora más de 400 y casi 500 centros se han ubicado en todo el país afectados. Son centros que producen leche y eso es una nueva situación que nos está afectando y como resultado de eso tenemos una fuerza de trabajo diferente que está siendo afectada. No solo la industria de aves, sino también los trabajadores agrícolas y los trabajadores de productoras de leche. Yo creo que nos pasamos en la diapositiva, yo solo quería recalcar en esta diapositiva. Esto ha llegado sucediendo desde marzo y hasta nuestra situación actual. Estos casos han estado surgiendo en el país y en las últimas dos o tres semanas han sido bastante dramáticos, especialmente la industria de California, que es el productor más grande de leche en el país. Así que es que es bastante dramático. Solo se recalga aquí la importancia de los esfuerzos que tenemos de estar supervisando y de llegar a los trabajadores que están siendo impactados en esto. La siguiente. Yo quería solo tomar algunos minutos para hablar un poquito de esta enfermedad en el ganado. Sé que nos estamos enfocando en el elemento humano como el trabajador, pero con la información limitada que tenemos, esta enfermedad en el ganado es diferente a la que vemos en las aves de corral. Seguido en las aves de corral, vemos que ellas fallecen, se mueren. En esta situación, el ganado, lo que sucede es disminuyen la producción de leche, producen una leche más espesa, tienden a tener problemas relacionados al sistema gastroestinal, letargia, fiebre. En realidad, no causa la muerte en estos animales. De hecho, muy pocos de estos elementos de animales muerten, pero un buen porcentaje están siendo afectados. Tenemos información que es un poquito limitada de estos reportes iniciales y la esperanza es que surjan reportes adicionales que nos den una imagen más clara para saber si el virus está cambiando en estos animales, está siendo más grave o no, porque eso es importante para nosotros el monitorear esto. Otra cosa que quiero enfatizar es la ubre, es donde se encuentra el virus en gran cantidades. Entonces, en realidad, el riesgo es potencialmente cuando más se encuentra. Lo otro que hay que enfatizar es que los reportes iniciales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos documenta cómo está esto siendo diseminado. Así es que mucho de esto se disemina por movimiento animal en el cual el ganado se mueve de un lado a otro también. Cuando hay movimiento entre granjas, ya sea a través de camionetas de leche, esto en realidad juega un rol significativo. También dentro de la misma granca es por la concentración del virus en la en la en la leche, ya sea en máquinas que ayudan a diseminarla dentro de la misma granca. Así es que estamos en el inicio de entender esto, pero hay una manera en la cual estos virus se están diseminando entre granjas y en las mismas granjas. La siguiente. Otro fenómeno interesante es que los gatos son susceptibles y algunos de los reportes iniciales, básicamente lo que estamos viendo es que los gatos no están muy bien. Están enfermos, están muriendo y una de las granjas tienen gatos que se utiliza para controlar a los ratones y un número de granjas están siendo afectadas. Si un buen porcentaje de esos gatos han estado enfermándose y fueron muriendo, en alguno de estos se ha confirmado el virus del H5 influenza y también alguna gente ha reportado que han tenido contacto con pollos o con aves de corral, que es un potencial para que este virus salto o se mueva entre diferentes tipos de granjas, digamos entre granjas de producción de leche a granjas de aves de corral. De esta información hay una reconoción que pueden ver los veterinarios que sí ven gatos enfermos y quizá esto sería una manera de hacerles pruebas a ellos también. Otra preocupación ahora que estamos viendo esta diseminación entre ganado es que se puede regar a otros animales. Una de las preocupaciones especialmente es que se pase a los cerdos porque los cerdos tienen derecho a receptores para tanto la cuestión aviara como vemos en la sal de corral como los humanos. Así es que tienen la habilidad o la capacidad de producir virus que son mezclados recientemente la semana pasada hubo la detección del H5N1 en un cerdo en la costa oeste. Así es que de nuevo yo recalco la importancia del conocimiento de que este virus tiene la potencialidad de mudar a un lado a otro y la bioseguridad de cómo prevenir infecciones que lleguen a las granjas. Y también es de asegurarnos que los trabajadores tienen conocimiento de esto y pensando también que los trabajadores pueden traer dentro de la granja la influencia también. Yo no quiero asumir que todo el mundo ha visto presenciado una operación de producción de leche. Así es que déjenme descubrirles que son las actividades que tienen estos trabajadores y pueden tener esos trabajadores. Hay un número de trabajos y de tareas que tienen en una granja productora de leche. Les voy a decir las obvias que es ordenamiento de vacas. Pueden estar moviendo las vacas a la área de ordenamiento. También pueden estar tratando vacas que tienen mastitis o otras enfermedades. Y también pueden estar limpiando áreas en las cuales las vacas están. Pueden estar alimentando, cuidando también a las vacas y seguido estar tratando un contacto con las leches. Pueden estar ofreciendo también maquinaria, otras cosas, consiguiendo alimento o otro tipo de tractores. Pueden incluso transportar alimento de ganado o también muchas de estas áreas de contacto las obtienen al estar alrededor del ganado. La siguiente. También nuestras operaciones de producción de leche han cambiado dramáticamente. Ahorita tenemos robots que ayudan a la ordeña. Podemos tener también lugares rotativos donde la vaca está básicamente rotando y cuando termina la ordeña se bota la leche. Como está mostrando esta diapositiva, también otra de las cosas es el reconocer que los trabajadores están seguidos a nivel de la ubre. Así es que de nuevo les digo, la ubre es donde la mayor parte de los virus están encontrados. Y pueden leerse en el contacto con la leche, puede que se barren de pipí, de popó. Así es que hay un potencial de patógenos o de cosas que los trabajadores pueden estar expuestos. Así es que estando en esta diapositiva, en este nivel alto, a nivel de la ubre, el riesgo potencial es potencial especialmente si la granja está activada con el virus. Yo quiero brevemente mencionar, esto ha estado evolucionando o cambiando este número, pero desde el 2022, aquí en los Estados Unidos, ha habido una serie de casos de influenza que tiene que ver con los animales y se transmite a las personas que se ha detectado. Actualmente tenemos 47 casos que han sido reportados en los Estados Unidos desde el 2022. Veintiún casos se atribuyen a aves de corral, sobre todo aquellos que son de hábito. Hay que estar limpiando en las áreas donde viven, estar expuestos a esta situación. Otros 25 casos han estado expuestos a temas de ganado lácteo que tiene que ver con la parte de la ordeña o trata de tratar, tratando animales enfermos. Y ha habido un caso en Missouri donde no ha habido más que un caso en humanos sin exposición animal. No hay evidencia de humano a humano, que siempre es una preocupación de una pandemia. Si ahora hay evidencia básicamente de una transmisión de humano a humano, el doctor Lazo va a hablar y va a dar un poquito más al detalle de estas exposiciones y cosas que podemos hacer. Siguiente diapositiva. Bueno, quiero resaltar que ha habido una serie de recomendaciones que se han presentado en cuanto al equipo de protección personal para los trabajadores. Esta información ha evolucionado, ha cambiado conforme vamos aprendiendo más. Es uno de los desafíos, sobre todo al trabajar en un entorno de fábrica de lácteos, es que puede haber mucho calor, puede haber humedad, sobre todo si estamos trabajando en el área de la ordeña y también puede haber algún tipo como de humo. Entonces, este equipo hay una preocupación, sobre todo para estos trabajadores. Para apoyar a estos trabajadores, Micred, Clinician Networks y el Centro Farmacéutico y U-Mesh han dado capacitación a los trabajadores. Una de las áreas, como vemos en esta diapositiva, es que sabemos que están conscientes de la importancia, sobre todo de la fuerza de trabajo hispana en las áreas de lecherías. Y sabemos que esto es la mayoría de los trabajadores que están son los responsables de ayudar a producir la mayor parte de la leche en este país. Un poquito de información de lo que sabemos acerca de estos trabajadores y yo puedo hablar de mi experiencia aquí en el Medio Oeste. La mayoría de estos trabajadores vienen de México y Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobre todo. Y como se podrán imaginar, hay una serie de vulnerabilidades para ellos, considerando el estatus migratorio, obviamente las barreras lingüísticas, el poderse adaptar a las culturas. Aquí, por ejemplo, en el área donde yo estoy, separación de la familia, a veces ellos vienen, pero dejan a su familia y les mandan dinero, la vivienda también, el acceso a la atención médica, una falta de seguro, el tema de que están haciendo trabajos riesgosos y muy a menudo no reciben entrenamiento adecuado para hacer estos trabajos o ningún entrenamiento. Entonces, hemos entrenado y hemos desarrollado una serie de materiales, módulos y también hemos abogado para un modelo de salud de la comunidad de capacita tu capacitador, que la idea es que sepan de los riesgos, cómo dar, cómo trabajar con estos animales, entender su conducta, así como también una conciencia de la maquinaria y el equipo que pueden estar utilizando. Y algunos de los riesgos que esto conlleva, también que conozcan sus derechos y responsabilidades y algunas cosas que tal vez no conozcan como temas de los químicos o espacios combinados y los riesgos que esto supone. Lo que hemos encontrado en la capacitación es que es muy importante para estos trabajadores, en verdad, tener material adecuado y personal confiable que les pueda proporcionar esa capacitación de tal manera que se puedan relacionar y que les hablen su idioma natal. Así que quiero enfatizar. Que en el área láctea hay muchos temas de poderse lastimar y desafíos de prevención. Esto es muy importante para prevenir lesiones. También la fuerza de trabajo que cambia constantemente y evoluciona. Tenemos que ser creativos de cómo hacemos que participen y se protejan los trabajadores, así como los que producen. Y hemos encontrado que culturalmente hay una relación, así como también que los materiales sean adecuados y en su idioma para proporcionarles esta confianza y que crean lo que se les dice. Bueno, aquí vemos que este brote significa muchos desafíos hacia la mente. Me vienen cosas que he visto como desafíos. Uno, los impactos regulatorios en la industria desde ese punto de vista. Otro, es que no hay una comprensión de la dinámica de la transmisión porque estamos hablando de un nuevo huésped que a lo mejor se pueda transmitir durante un tiempo mayor. Entonces, ¿cómo limpiar el equipo? ¿Cómo tratar de evitar esa transmisión entre los animales? Otra cosa que hemos experimentado es el papel de la fauna silvestre de otros animales que estén en los alrededores que a lo mejor son silvestres. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? ¿Tenemos el equipo de protección personal correcto y cómo podemos hacerlo más fácil de utilizar para que la gente pueda protegerse, los trabajadores? ¿Cómo hacer un mejor trabajo para hacer que participen los productores, los trabajadores y brindar educación de estos riesgos potenciales? También sabemos que hay otros temas como el consumo de leche cruda, la cual puede tener muchos virus. Entonces, ¿cómo desalentar que se consuma? Y también las regulaciones estatales diversas que varían y puede ser muy confuso, sobre todo para un trabajador que a lo mejor está trabajando en diferentes lugares y que enfrenta diferentes reglas con los productores que a lo mejor están enviando también ganado a través de las fronteras. En el futuro, algunas de las cosas que estamos tratando de hacer en conjunto con nuestros socios es tratar de entender algunos de los problemas, sobre todo de los productores aquí en el Medio Oeste de la parte superior y cómo podemos ayudarles más. Es cómo poder actualizar los materiales que tenemos para poder brindar educación y proyectarlos con nuestros socios en la oficina de extensión aquí en mi zona y cómo apoyar a los productores interesados en programas de capacitación para sus trabajadores y seguridad. Así que ahora voy a cederle la palabra al doctor Laszlo. Doctor Bender, antes de que vayamos con el doctor Laszlo, me pregunto si podemos resolver una pregunta que dice que usted mencionó que 15 estados se han visto afectados en el área láctea y que este número sería mayor si todos los estados se enfrentaran a esto. Sí, cómo es que se mueve el virus? Ha sido una gran pregunta. Se ha movido sobre todo por el movimiento del ganado. Hay o cómo? Entonces, el proporcionar una mayor cantidad de pruebas puede ayudar a responder y aliviar algunas de las preocupaciones, como por ejemplo, por qué no tenemos ninguna detección en Wisconsin, que es el segundo estado más importante en producción de leche? ¿Es porque no tienen movimiento de ganado? Así que sí, yo creo que esto es algo a discutir y creo que la otra parte es el tema del impacto en las regulaciones para identificarlo como algo importante en los problemas desde el punto de vista de la industria. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para los productores que no ganan mucho dinero y que viven de cheque a cheque? ¿Cómo les va a afectar? Entonces, la idea es ver cómo apoyarles. Gracias. Gracias. Muy bien, doctor Lasz. Gracias, Amy. Gracias, doctor Bender, por este maravilloso resumen de todo lo que tenemos que cubrir en el mundo ordinario. Le agradezco mucho porque me facilita mi trabajo. Así que podemos ir a la siguiente diapositiva. Bien, mi rol aquí va a ser hablar de cómo el H5N1 puede afectar a los seres humanos y la transmisión de los animales a los seres humanos. ¿Cómo evitarlo? Yo estoy en South Central, Pennsylvania y trabajo en hospitales con personas que son hospitalizadas y también de forma ambulatoria. No he visto esto en Pennsylvania, nada de H5N1, pero estoy viendo nuestras granjas de lácteos y también se hace investigación con los estudios de medicina para estar conscientes de las posibilidades, porque si tenemos trabajadores agrícolas migrantes aquí en las granjas lácteos, estamos en altísima alerta para cualquier posibilidad del H5N1 que pudiera tener un brote. Así que vamos a hablar del H5N1 y los seres humanos. Vamos a ver quiénes están en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo en este momento? Los productores y trabajadores de las lecherías, los trabajadores de granjas avícolas, trabajadores de mataderos, veterinarios, trabajadores que cuidan animales enfermos, trabajadores de salud comunitarios, así como también las personas que participan en ferias agrícolas y eventos que se hacen en Pensilvania. Por ejemplo, si tú estás en una feria agrícola y acaricias algún animal, pues lávate las manos y no te toques la cara ni vayas a agarrar alimentos en ese momento hasta que no te hayas lavado las manos. También los consumidores de leche cruda o bronca. También hemos hecho algunas pruebas y algunos fragmentos y lo hemos visto en la leche pasteurizada, pero no vemos el virus activo. Así que cuando tienes leche pasteurizada, la puedes tomar sin tanto problema, sin tener temor de la reacción que vemos en lo que es el virus del H5N1. Pero no está en la leche pasteurizada. Si tú consumes leche bronca o cruda, no está pasteurizada. Entonces puedes tener el efecto completo del virus. Por eso alentamos en este momento que no se consuma la leche bronca. Habiendo hablado con mi cuñado, quien trabaja en Ohio Central y es parte de la Asociación de Lactos, ahí trabaja en ello, me ha sugerido también el tema de los conductores de los camiones de leche que van y vienen, porque también deben estar conscientes de lo que está sucediendo en cada una de estas granjas, porque están en contacto directo algunas veces con los productos lácteos en grandes cantidades. Aquí pueden ver en esta imagen, como el doctor Benner mencionó, en las granjas lácteas normalmente tenemos este tipo de equipo de alto nivel y como el virus está sobre todo en las glándulas mamarias, es muy importante. Por temas de protección, poder utilizar algo que no se caiga fácilmente y es muy importante que no nos caiga directamente en los ojos, nariz o boca. Hay algo que es que sabemos que probablemente no se transmite por el aire, pero aquí están las vías de exposición. Hay que protegernos las manos, porque si tenemos leche contaminada en las manos y nos tocamos ojos, nariz o boca, estamos en riesgo de que el virus entre a nuestro cuerpo. Y lo que no está claro aquí es que los ojos son receptores para H5N1, que es el acceso más fácil en este momento al estar expuesto para poder absorber el virus del H5N1. Aquí podemos ver diferentes formas en las cuales una vaca infectada potencialmente te puede infectar a ti. Si tú tocas algo que está contaminado con el virus y te tocas los ojos, nariz o boca, entonces puedes agarrar el virus. En la primera imagen podemos ver que se toca la boca y la de la vaca. No es la forma principal, pero hay que tener precaución. Aunque sabemos que la leche cruda o la leche bronca, como vemos en esta imagen, es una fuente de infección que entra directamente. Así que si tenemos un líquido contaminado que nos cae en los ojos, por ejemplo, o si comemos y de repente nos cae una gota de esta leche cruda de una vaca infectada, por ejemplo, comemos, bebemos o inhalamos gotitas contaminadas con el virus vivo. Tenemos que lavarnos las manos, estar conscientes de dónde hemos puesto las manos, que ha sido la mejor forma de prevenir el que el virus se transmita de vaca a ser humano. ¿Cuáles son los síntomas de H5N1? Bueno, pues a veces pueden ser asintomáticos o pueden ser muy leves. Hay otras ocasiones en las cuales uno puede tener los síntomas tradicionales del catarro, de la gripa, fatiga, dolor de acuanturas. Una de las cosas que vemos en estos casos, en los cuales los H5N1 se pasa a los humanos, son rojos, rojos, que se ve como una conjuntivitis. Todo esto tiende a ser temporal. Normalmente no es tan letal que el paciente tenga que ir a cuidados intensivos, ni siquiera hospitalizado, pero los médicos y las personas que proveedores médicos deberían de estar al tanto de la, especialmente la conjuntivitis. Si uno tiende a ver a alguien en su comunidad que trabaja en una de estas granjas con conjuntivitis, esto debería de sonar alarmas en cuestión de preocupación para hacer, para poner el H5N1 como un diagnóstico diferencial. El reconocer el H5N1, y como yo le he dicho ya, si usted reconoce de dónde viene su paciente, cuál es su medio ambiente de trabajo. Esto sería muy importante en su diagnóstico diferencial, porque si alguien viene a su clínica y le muestra ojos rojos, se queja de conjuntivitis y de síntomas de la influenza o de la gripe, por favor, pídale su historial médico, porque esto le ayudará y será importante para reconocer como diagnóstico diferencial. Si trabaja con animales o está de alguna mente involucrado en la industria de la producción de leche, está en la población de riesgo. Así es que su conocimiento de esto sería muy útil en este momento y lo que usted haría es confirmarlo con pruebas del laboratorio. La mayor parte de las pruebas vienen del Departamento de Salud del Estado. En el cuarto de urgencias, la enfermedad de urgencias lo que hace es hacer pruebas con raspados nasales para ver si tiene unos virus o virus de 14, 15 diferentes virus se hacen pruebas, pero no incluyen al H5N1, sí incluyen la influenza A, la B, la influenza estacional, el COVID, virus incidencial respiratorio, el rinovirus y varios diferentes virus para descartar de los diferentes virus. Así es que si uno tiene una de estas pruebas o un panel que sale negativo con estos virus tradicionales, aún así nos queda el H1N1 en el diagnóstico diferencial. La siguiente. Hay nuevas recomendaciones por parte de la CDC para provenir el H5N1 a los trabajadores para que se siga inseminando lo que se recomienda ahora y es algo actualizado de este mes, del mes pasado, es de hacer más pruebas a los trabajadores para los que deben de hacerse más pruebas a los trabajadores y los que no presentan síntomas, estas personas deben de hacer pruebas y esto es algo que pide el Departamento de Salud, pero los centros de Urgencias no tienen estas pruebas, el tratar a los trabajadores con el Tamiflu, que es un medicamento que utilizamos para la influenza de otros virus así en el pasado, el Tamiflu lo que hace es disminuir o proveer el acceso a los trabajadores asintomáticos, especialmente a los que tienen alto riesgo de exposición y no utilizan buen equipo protector, el tomar una buena historial, el saber dónde trabaja la persona si está utilizando equipo de protección, tienen algunas vacas enfermas en donde trabaja, estas son preguntas que son bastante importantes para hacerle a sus pacientes cuando uno está haciendo su diagnóstico diferencial, para saber si es un virus regular o estamos viendo algo que es muy patogénico, como es la influencia a diario, la siguiente. Gracias a hacerles preguntas de salud ocupacional, es importante, yo se los enseño a mis estudiantes médicos, ya sea que están en un cuarto de urgencia, en un hospital, siempre es importante conocer mejor a tu paciente y seguido te puede ayudar a un diagnóstico o por lo menos ponerlo en la lista de diagnósticos diferenciales, la ocupación. Descríbeme usted qué hace al trabajar, yo creo que es algo bastante básico, es importante saber lo que hacen nuestros pacientes, actividades y causas, hay alguna actividad física en el trabajo que usted crea que es dañina para usted y algunas veces tenemos otras exposiciones a otros químicos, a veces no utilizan equipo protector porque está muy húmedo, o algo más que sea pertinente y poder entender a lo que el paciente está pasando o experimentando en sus actividades diarias y sienten que estas son dañinas. El uso de sustancias, de cuestiones físicas, el saber los químicos, los vapores, el ruido al que está expuesto, esto es dañino para ti, son preguntas bastante básicas, pero nos ayudan a entender al paciente y en dónde trabaja y le ayudan a decidir qué hacer a continuación en caso de que usted encuentre a alguien que tenga potencialmente un H5N1 o alguna otra exposición peligrosa. La siguiente. H5N1 o influenza aviar, las cosas a recordar que son trabajadores agrícolas o de la industria lechera y avícola, pueden incluso trabajar en la industria de los puercos, como lo ha mencionado el Dr. Bender en la costa oeste, tuvimos por lo menos un caso de influenza aviar que estaba involucrada con los cerdos. La siguiente pregunta es, generalmente el público general, yo no diría, no me preocupa el público en general en este momento, no hemos tenido transmisiones de humano a humano, de H5N1, todas las transmisiones aparentan haber sido de una vaca o trabajadora a un humano, perdón, de una vaca o un ave a un humano y aparenta que hasta ahí llegó. Por lo tanto, hasta ahorita tenemos vacunaciones muy limitadas a H5N1, no estamos ofreciendo vacunas para H5N1, no está disponible en su cuarto de urgencias local o centro de urgencias, es algo que la CDC está considerando para el futuro, en el cual si llegáramos a tener más diseminación del fluo aviar, así es que no la tenemos ahorita, no se están dando vacunas de H5N1 en este momento, aún así si tenemos la vacuna para la influencia estacional y está disponible, y queremos que la gente se vacune para la influencia, en contra de la influencia estacional, para que no haya oportunidad de que se mezclen los materiales, en el nivel teórico, un trabajador de granja, que desafortunadamente no se vacuna, y llega a obtener la variante H1N1, y trabajan en una granja, y tienen esta enfermedad de H5N1, existe el potencial, por lo menos teóricamente, de que los dos materiales virales puedan intercambiarse, mezclen su material genético, y salga un ganador de esos dos virus, eso no es algo bueno para los humanos, así es que no queremos crear esa oportunidad, para que la gente se enferme de estos dos virus, de la influencia estacional, o el virus HIV5S1, porque puede causar, en teoría, alteraciones en estos virus, así que una vez, yo no creo que la gente, el público, esté en riesgo en este momento, pero pienso que para los trabajadores de salud, para el personal médico, para los trabajadores comunitarios, debe de haber un conocimiento, el alto de lo que está sucediendo, porque en caso de que esto llegue a suceder, persona a persona, de una transmisión viral, por lo menos estemos listos para identificar esto. La siguiente. Entonces, vamos a la influencia de la temporada, la influencia A, empezando la influencia estacional, la exigencia de la influencia A, repuntó a los finales del 2024, yo trabajo en un hospital, y la semana pasada, tuvimos tanto influencia A, como influencia B, la influencia B, normalmente llega un poquito más tarde, pero esta vez llegó temprano, o más temprano de la temporada, así que las dos están allí, y la gente está siendo hospitalizada, por la influencia, en nuestro hospital de South Central, Pennsylvania, y también mis colegas me han mencionado, que en otros lugares de los Estados Unidos, sucede lo mismo, así es que es algo, de lo cual podemos hacer, así es que, por favor, póngase su vacuna de la influencia, la vacuna existe para la A, para la B, y está disponible ahora en todos los Estados Unidos, es algo que podemos hacer ahorita, para prevenir la influencia estacional, la vacuna puede ser dada, con otras vacunas, como la del virus insencial respiratorio, o RSV, y la del COVID-19, se puede uno poner las tres al mismo tiempo, y algunas veces, como lo ha mencionado el doctor Bennett, nuestros trabajadores, no tienen tiempo, de faltar al trabajo, y no tienen la oportunidad, a veces, de poder ir a un centro de salud, o clínica, para ponerse las vacunas, pero es importante notarles, que uno se las puede poner, las tres vacunas al mismo tiempo, la de la influenza, la de los insencial respiratorios, y la del COVID, todas al mismo tiempo, la siguiente. Regresamos a prevención, con todos los virus, que están alrededor nuestro, estamos al inicio del invierno, todavía no en invierno, pero ya empezamos a ver en los hospitales, gente siendo hospitalizada, por otras infecciones virales, y la manera que tratamos, de prevenir, que se diseminen, es regresar a lo básico, equipo de protección, higiene de manos, higiene de cara, en caso del H5N1, no tome leche cruda, leche bronca, y también yo sé que la gente, tiene estos beneficios, porque en este momento, no me gustaría que nuestros pacientes, estuviesen tomando leche bronca, o cruda, porque una vez, la pasteurización, afecta, al virus H1N5, y el tomar, esta leche, es un potencial para enfermarse, con H5N1, vacuna, en algún momento en el futuro, puede ser activada, para H5N1, si es que así lo decide, o lo piensa relevante, la CDC, pero hasta ahorita, les digo, que no ha sido, es el caso, no quiero que entren en pánico, quiero que la gente, esté bien protegida, pero depende, la vigilancia que tengamos, como trabajadores, de salud, médicos, personal, que estén pendientes, en Estados Unidos, también debería decirlo, la buena comunicación, que hay entre los seres humanos, y gente, proveedores médicos, personal veterinario, el tener la buena comunicación, entre todos los proveedores de salud, es muy importante, para saber, que está sucediendo, en su propia comunidad, la siguiente, en sumer, vamos a tener virus, que van a surgir, y resurgir, los veo todos los años, los veo en el hospital, cada invierno, y ahora tenemos, este nuevo, que es el COVID, que aparenta, que surge, y no aparenta, tener nada que ver, con las estaciones, tenemos todas estas, virus que vienen, y tenemos las vacunas, de algunas, y eso es lo que yo recomendaría, también hay que saber, quién está más en riesgo, uno tiene que preguntarse, los pacientes, a qué te dedicas, esto es muy importante, para tomar sus decisiones, el proceso de decisiones médicas, clínicas, la prevención, es bastante importante, el lavarse las manos, el tener, protectores de cara, y uno tiene que protegerse, no solo por usted, sino por sus queridos, si eres querido, su abuela, la gente que está inmunocomprometida, así es que, muy importante, el prevenir y vacunarse, para no enfermarse, y no enfermar, a los que usted ama, y también, tener todas, esas actualizaciones, de los departamentos, salud locales, veterinarios, ver las recomendaciones, del CDC, y la información, que se provee, así es que, buena comunicación, de nuevo, es bastante importante, y pienso que, en este momento, se lo voy a pasar a Amy, pues gracias, doctor Vender, doctor Lass, esto fue, bastante informacional, y hay un par de preguntas, que pensé, que serían útiles, antes de que yo, empiece a hablar, acerca de los recursos, que vamos a cubrir, a continuación, para poder, cubrirlos a nosotros, la primera, con gusto, les ayudo, la primera pregunta, que tan probable, es que los, que los, que los trabajadores, usan equipo, de protección, los trabajadores, encuentran el equipo, difícil de usar, como los, lentes de protección, y, como pueden los trabajadores, tener acceso, a seguro médico, a seguro, a vacunas, yo, puedo responder, la primera parte, acerca de la frecuencia, en la cual, los trabajadores, están utilizando, equipo personal protector, yo, en las, granjas, que son productores, de leche, si utilizan, equipo protector, botas, a veces, también, usan, batas, porque hay pipí, popó, así es que, si lo están usando, el equipo protector, pero, probablemente, necesitan ajustarlo, una de las cosas, que hemos enterado, acerca de, una, una encuesta, reciente, fue, es que, tan seguida, la utilizan, el equipo de protección, y, básicamente, algunas, piezas, importantes, no están siendo usadas, como son, perdón, mascarillas, escudos, faciales, así es que, fue esa, claramente, una de las, deficiencias, en el uso, de equipo personal, para la gente, que se dedica, a las aves de corral, especialmente, si hay un brote, que ha surgido, si tienen, la necesidad, de utilizarlo, especialmente, con la situación, que recientemente, en Colorado, estaba tan caliente, que la gente, no estaba, utilizando, su equipo personal, protector, de manera correcta, así es que, se les mandó, un aviso, y de la importancia, de proveer, y lidiar, estresando, y con la esperanza, de que esto, pueda contribuir, de una manera mejor, para utilizar, este equipo protector, así es que, el mensaje principal, que yo estaba tratando, de enviar, es que tenemos, el equipo protector, pero que probablemente, no lo estamos, utilizando suficientemente, antes de entrar, a la parte, de las vacunas, en sí, solo quería, dar seguimiento, porque estamos, en el tema, del equipo, de protección personal, dado, que hay, un aumento, en la preocupación, de si se transmite, por aire, sigue habiendo, una recomendación, para usar, las mascarillas, y 95, cuando estamos, en las granjas, lácteas, y hay alguna diferencia, si no tenemos animales, con síntomas, o humanos, con síntomas, en la granja, ¿te parece bien, si yo trato, de responder, esa sí, por favor, es una excelente, pregunta, y de hecho, la recibo, de los productores, y de aquellos, que trabajan, directamente, en las granjas, es bien difícil, usar, una mascarilla, y 95, porque ya, sabemos, todos, que si impide, nuestra capacidad, de respirar, sobre todo, cuando estamos, trabajando, y como se podrán, imaginar, en un entorno, de una lechería, hay mucha humedad, es muy húmedo, entonces, es muy posible, que esta I-95, no funcione, porque, se va a humedecer, en realidad, depende, del entorno, de trabajo, del ambiente, y la situación, si vemos, los lineamientos, se han modificado, un poquito, para reflejar, la parte, del entorno, de trabajo, para ver, que funciona mejor, entonces, necesitamos, junto, con nuestros productores, decir, probablemente, es decir, no hay evidencia, de este virus, probablemente, esto sea, lo que quieras hacer, a lo mejor, considerar, alguna protección facial, o no, tener expuesta, tu cara, porque la pipí, y la popó, también pueden tener, patógenos, tal vez, consideremos, algún tipo, de mascarilla quirúrgica, en vez, de la I-95, tal vez, porque, a lo mejor, se requiere, sin embargo, si cambia, cuando hay evidencia, de que el virus, está en la granja, así que, una de las cosas, que estamos viendo, es que estamos, identificando, esos altos riesgos, esas actividades, como puede ser, si están tratando, esa vaca, si están trabajando, en la lechería, si están expuestos, a esta lecher, se necesitan, estas precauciones, adicionales, esa sería, la recomendación, general, muy bien, doctor, yo quisiera decir, que, en cuanto a mis colegas, nosotros recomendamos, normalmente, cuando hay un animal, enfermo, yo diría, sí, simplemente, lleven una I-95, por su propia salud, pero estoy, completamente, de acuerdo contigo, yo he trabajado, en la granja, lechera, de mi cuñado, y tenemos, estos lentes, para los ojos, y tenemos, este tipo, de, gogles, que mantienen, sin que, se empañen, como los que se usan, para bucear, sin embargo, tiene que ver, con el entorno, y definitivamente, sí, hay equipo de protección, que se está utilizando, pero el área húmeda, pues no tiene sentido, tener algo, que te dure la cara, que no va a durar, ahora, cuando vamos a hacer algo, un veterinario, durante poco tiempo, para ver un animal enfermo, pues claro, que yo esperaría, que tengan una I-95, durante ese tiempo breve, sabiendo, que la tienen que tirar, verdad, al terminar, así que, yo protegería, a mis veterinarios, de esta manera, cuando van a ver animales enfermos, y también, en cuanto a la parte, de los trabajadores, y su salud, sí, estamos recomendando, que si hay, algún animal positivo, que no vayan, a la granja, para asegurarse, de estar protegidos, pero, vamos a regresar, al tema, de la pregunta, de las vacunas, si necesitan ayuda, con gusto, respondo, cómo van a tener acceso, a la vacuna, los trabajadores, si no tienen acceso, a la salud, ni a un seguro de salud, bueno, la disponibilidad, de la vacuna, tenemos vacunas, para los virus, entonces, hay que asegurarte, de tener estas, para los cuales, si tenemos vacunas, disponibles, en este momento, ahora, en cuanto a la H5N1, creo que el CDC, tiene la capacidad, de aumentar, la reducción, de esto, como hemos visto, que los casos, si vemos, que los casos, incrementan, de humano a humano, no sé, la parte financiera, ni no sé, si el CDC, en realidad, ha estado enfatizando, como usted hizo, en esta presentación, la importancia, de su vacuna, del flu, estacional, entonces, están dando, vacunas extras, en los estados, donde tenemos, estos animales, enfermos, y trabajando, muy de cerca, con las organizaciones, comunitarias, los centros, de salud, para los agricultores, y otros grupos, para poder encontrar, formas, de asegurarnos, que nuestros trabajadores, agrícolas, estén siendo vacunados, sin costo, de la gripe estacional, la siguiente pregunta, y después de esto, me voy a detener, un momento, y me voy a adentrar, en la parte de recursos, porque quiero asegurarme, de que todos tengan, los recursos, y si hay preguntas, que no alcancemos, a contestar, con gusto, daremos seguimiento, después del webinar, pero bueno, esta es una muy buena, pregunta, de una enfermera, en Oradus, gracias Cassandra, por preguntar esto, ella trabaja, en la ciudad de la red, en el departamento, de salud, en la parte de la sesión, no hemos visto, ningún caso reportado, en nuestra área, hasta ahora, pero yo me preguntaba, si necesitamos, estar equipados, con una prueba, para el H5N1, con cierto criterio, que tengamos, que tener a la mano, y de ser así, donde podemos obtener, estos, donde podemos, abastecernos de esto, bueno, yo diría, no conozco, el departamento, de salud estatal, de cada estado, o lo que tienen, disponible en este momento, pero, si tú, estás, en el departamento, de salud estatal, comunícate con ellos, para que veas, si se tiene acceso, a la vacunación, lo que sí, pueden tener acceso, son los equipos, de prueba, entonces, algunos departamentos, de salud estatal, creo que ahorita, Amy, tú mostraste, por ejemplo, en Colorado, creo que este, es uno de los lugares, donde hoy día, hay un mayor número, de temas lácteos, con vacas, de H5N1 infectadas, entonces, el departamento, de salud, conforme aumentan, los casos, está poniendo, más disponibles, si es muy importante, para todos, los departamentos, de salud locales, y estatales, estar de acuerdo, estar en contacto, con los estatales, para entender, cómo está su escenario, en su estado, y yo recomendaría, que si están en Laredo, empezar con el estado, con su departamento, de salud, a ver, vamos a hacer una pausa, un segundo, de tal manera, que podamos ver, algunos de los recursos, y luego tenemos, algunos comentarios, muy buenos, en el chat, a los que regresaremos, si podemos ir, a la siguiente diapositiva, por favor, tenemos una serie, de recursos, y una serie, de lugares, donde pueden obtener, estos recursos, del sitio web, de MSN, el Yomash, el CDC, y el Centro Nacional, para la Salud, de los Trabajadores Agrícolas, tienen grandes herramientas, para que ustedes, reciban ayuda, y comprendan, qué hacer, hay recursos, en cuanto a la educación, capacitación, que puedan ustedes hablar, con su comunidad, y había una pregunta, acerca de la vulnerabilidad, y el temor, de los trabajadores, inmigrantes, cómo, vamos a hacer, que estas recomendaciones, CDC, se apliquen, aquí es donde ustedes, entran, yo creo que el poder, de la comunidad, y del trabajador, en la comunidad, y su salud, en las ferias, o si puedes ir a la granja, hablar con los trabajadores, de la importancia, de que se vacunen, ustedes, son las personas, en quienes confían, y también los ojos, y oídos, de veterinarios, y de centros, de salud, de la comunidad, y del departamento, de salud, porque ustedes entienden, lo que está pasando, en la comunidad, así que realmente, quiero asegurarme, de que se den cuenta, de cuán importantes, son todos ustedes, en esta ecuación, al ver el H5N1, y esperaríamos, que algunos de estos recursos, estén disponibles, para ayudarles, conforme, se acerquen, a los trabajadores agrícolas, en la comunidad, Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una página web, en MSN, específica, dedicada, a la gripa aviar, por favor, aprovechenla, Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos, más recursos, aquí tenemos, algunas hojas con hechos, aquí podemos ver, la información, para conectarse, con UMASH, yo trabajo, con ellos, y también, soy directora, asociada, de UMASH, así que tenemos, recursos, para ustedes, ahí. Siguiente diapositiva, esto es, para conectar, esto es, para ponerse, en contacto, con MSN, que es, su hogar, para muchos, de los recursos, no solamente, para el H5N1, sino para diabetes, pesticidas, pueden encontrar, que ustedes necesiten, Siguiente diapositiva. Bueno, esperemos, que se tomen, un momentito, para visitar, el sitio, sin ánimos de lucro, de MSN, podemos, aprovechar mucho, su ayuda, para llegar, a nuestro, más alto nivel, de calificación, organización, sin ánimos de lucro. Bueno, ya pasó, una semana, les invitamos, a que vengan, a nuestro seminario, el jueves, donde vamos, a hablar acerca, la edad, defensa, y el activismo, para los clínicos, que atienden, a los migrantes, después de las elecciones. y esta es la evaluación, por favor, les pedimos, que todos llenen, esta evaluación, Esther, va a poner, el enlace, en el chat, conforme, vamos terminando aquí, pero, de verdad, me gustaría, que todos ustedes, hicieran esto, porque nos ayuda muchísimo, y si ustedes, quieren seguir, con su educación, como enfermeros, son médicos, tienen que, llenar la evaluación, muy bien, conforme, trabajen en esto, tenemos un par, de preguntas más, que me gustaría, poder ver, aquí hay una pregunta, acerca, de algunos, de nuestros trabajadores, agrícolas, en Michigan, y también indígenas, en las lecherías, qué tipo, de acercamientos, se está haciendo, para los trabajadores, indígenas, no sé, si quieran, que yo responda esta, si adelante Amy, adelante Amy, muy bien, bien, pues yo pienso, que necesitamos, trabajar en proporcionar, educación y contenido, en un idioma, que la gente entienda, por lo tanto, si tenemos recursos, disponibles, y están tratando, de acercarse, a poblaciones indígenas, donde por lo menos, podemos, brindar, algunos de los recursos, de forma verbal, y sé, que el Centro Nacional, para la Salud, también tiene, en su sitio web, algunos de estos recursos, veamos, otras preguntas aquí, estas se las dejo a ustedes, al doctor Job, gracias por la información, hay, algún tipo, de requerimiento potencial, que haga obligatorio, que los granjeros, sean entrenados, y usen su equipo, de trabajo, y hay algún tipo, de recomendaciones, muy buena pregunta, yo pienso, que conforme, vamos viendo, el tema, de la pandemia, y la respuesta, ante ella, especialmente, justo después, de COVID, estamos, lidiando, como el doctor, Lazo dijo, con una serie, de virus, si no es, el impact, o el zika, o algún otro, yo creo, que lo que esto hace, es que nos da la oportunidad, de poder revisar esto, y, los trabajadores, se están volviendo, más prominentes, en nuestras discusiones, y pláticas, respecto a las enfermedades, que están surgiendo, así que, yo creo, que es parte, de la plática, que debemos tener, y asegurarnos, de tenerlo, sobre la mesa, conforme, vamos pensando, en prepararnos, para la siguiente pandemia, y yo creo, que es importante, enfatizar, que en MSN, los trabajadores, con quienes trabajamos, aquí, son trabajadores, esenciales, lo han sido, durante COVID, lo han sido, en otras situaciones, nos proporcionan, con nuestros alimentos, entonces, es muy importante, que en la medida, de lo posible, que es parte, de lo que hacemos, en MSN, hagamos abogacía, para asegurarnos, de que las políticas, de nuestros estados, y el gobierno nacional, estén, manejando, esas necesidades, entonces, Amy, también, en su trabajo, ve mucho de esto, y nosotros, en MSN, y es muy importante, de lo que tenemos, que hacer, para nuestros trabajadores, esenciales, aquí, estamos hablando, de la industria, de lácteos, pero, tenemos a los de pollo, y todo lo demás, yo tengo, también, mucha gente, que recolecta fruta, también, aquí, en Pensilvania, y es muy importante, protegerlos, a todos ellos, de estos virus, cuando se presentan, y son de lo más vulnerable, porque están, en la línea del frente, entonces, es muy importante, que enfaticemos, que nuestros trabajadores, centrales, necesitan la protección, y que tenemos, que defender esto, y como siempre decimos, la seguridad, y la salud, del trabajador, es sumamente importante, así que, tiene que ser central, en el trabajo, que hacemos, doctor Bender, algún comentario final, conforme cerramos, ha sido un verdadero placer, muchas gracias, gracias a nuestros intérpretes, gracias a todos los que están detrás del escenario, y a quienes hicieron esta gran presentación, muchas gracias, doctor Bender, y doctor, Laszlo, por esta contribución, tan maravillosa, nuestro conocimiento, en este tema, muchísimas gracias, y yo quisiera agregar rápidamente, que por favor, chequen su bandeja de correo, porque van a recibir, un correo electrónico mío, con los enlaces, a nuestro sitio web, donde pueden bajar, las copias en PDF, de la presentación, en ambos idiomas, también, pueden llenar la evaluación, y ver las grabaciones, que llegarán, a su correo electrónico, muchísimas gracias, gracias doctores, gracias Amy, gracias a todos en MSN, gracias a nuestros intérpretes, espero que todos tengan un gran día, hasta luego.